y de las posibilidades y de esas facilidades que te da el Gobierno para poder implementar cualquier tipo de plan o estructura económica que quieras hacer a medio y largo plazo, que no tienes absolutamente nada. Lo hemos visto durante la época, efectivamente, como tú has dicho, de la pandemia, querida Ana, pero pocas ayudas y las pocas que ha habido, todavía muchas de ellas no se han facilitado. A muchas de las personas que lo están pasando muy mal, que en el fondo son el motor y el generador de trabajo y de puestos de trabajo. Pero se dan, las ayudas han dado. Y siguen dándose. Es una falsa recuperación, totalmente. Lo que pasa es que este Gobierno, como tenemos la ventaja de tener a trileros, los que les van quedando al señor Sánchez, pues los trileros que va poniendo, saben efectivamente decir cómo se ve el vaso, medio lleno, medio vacío, de una forma muy fácil. Y con numeritos que la gente no entiende, porque si se hace la calle, querida Ana, no van a... La mayor parte de los ciudadanos no sabe el PIB. ¿Qué es el PIB? España es el país de Europa que más déficit tiene de la Unión Europea. O sea, es que contamos con esto, pero es que casualmente, igual es el Gobierno que ha gestionado todo este tipo de problemas. Mira, Filomena, Rigoberta, Antonia María, me da igual cualquier tipo de tormenta cíclica, atípica que nos pueda. Ahora es el volcán. Cualquier cosa que le afecte al Gobierno, ya es... Ya, ya, fíjate, fíjate, y es que con lo que estamos pasando, con lo que estamos pasando... No, pero escucha, pero tienes que ver... Bueno, pero tú mira tu entorno europeo. Y el entorno europeo está igual, es negativo. O sea, tú mira tu entorno... No, no, pero yo creo que Alemania y España no tienen una que ver absolutamente. Un 1% Alemania. Escucha, ni cómo se ha gestionado sobre todo esa pandemia. Que parte de la culpa de la situación que tenemos, ya no solo en el tema económico, sino también en el tema clínico-médico, o sea, parte lo tiene la culpa el Gobierno por no haber tomado o adoptado las medidas oportunas cuando en su momento lo hizo, cuando tenía que haber hecho.